Muy buenas. Gracias a todos por venir. Veníamos diciendo que, después de estos primeros días con Gerard intensos, por otra parte, se ha puesto de manifiesto el motivo por el que he estado hoy aquí. Cuando hablamos con Gerard, desde el primer momento vemos orden en su vida, vemos equilibrio, vemos un compromiso absoluto, un compromiso que ha demostrado desde el primer minuto que, a pesar de estar libre, de tener diferentes propuestas, incluso a nivel económico superior a la nuestra, ha tenido muy claro que quería estar con nosotros, que quería venir al Granat Club de Fútbol, de trabajar con Paco López. Ha sido una maravilla desde el inicio tratar con él y con su agente, así que agradecerle y desearle toda la suerte del mundo. Bienvenido, Gerard, y lo he dicho. Muchísimas gracias por la confianza. Bueno, primero de todo, buenos días a todos. Muchas gracias, Nico, por tus palabras. Al final, como bien has dicho, uno está donde quiere. Y desde vuestra primera llamada al final lo tenía muy claro. Me guío por sensaciones y es un placer estar aquí. También con Paco al final entendemos nuestra filosofía de juego a lo mejor es muy parecida y creo que con eso también ha sido una de las claves como para estar aquí. Y nada, muy feliz de estar aquí con mi familia y con toda mi gente, que al final es de lo que se trata y deseando hacer una gran temporada. Muchas gracias. Hola, Gerard. José Ángel Marto, en directo para Radio Marca Granada. Bienvenido. Preguntarte por qué finalmente has decidido venir a Granada teniendo incluso, como decía el director deportivo, ofertas superiores. Gracias. Sí, al final un jugador estando libre y viniendo de primera es normal también tener diferentes situaciones, pero al final, como bien he dicho, con Paco López creo que una llamada, yo soy muy de sensaciones y me transmitió mucha confianza. Su estilo de entender el fútbol es muy parecido a mí. Me han hablado muy bien de la estructura del club, de cómo está organizado, tanto servicios médicos como ciudad deportiva, y al final un jugador quiere ir donde se siente querido, donde va a estar mejor, y creo que eso ha sido una de las claves para venir hasta aquí. Hola, buenas. Quique Briz para Granada Digital. Bienvenido, Gerard. Yo quería preguntarte por tu posición. ¿Qué tareas del centro del campo puedes cubrir y cuál es la que te sientes más cómodo? Gracias. Bueno, dentro de los sistemas que se puedan utilizar, al final yo soy un jugador, me considero muy polivalente dentro del centro en campo y me puedo adaptar a varias posiciones, tanto la posición de seis como la posición de ocho, como si jugamos con doble pivote. Al final eso es una de mis características positivas y estoy a disposición de lo que necesite el míster. Cuéntanos un poquito cómo han sido estos primeros días, ¿no? Cómo te ha acogido el vestuario, qué tal en estos primeros días, tanto en la ciudad también, que lleva muy poquito, como en el Granada Club de Fútbol. Y luego después, ¿qué esperas de la afición? Porque tú ya has jugado aquí en Los Cármenes. Cuéntanos un poquito. Sí, los primeros días siempre son un poco agitados, ¿no? Al final fui de pretemporada en Jerez dos días, he vuelto aquí estando en el hotel, pero bueno, la sensación es de un grupo que lleva tiempo unido, que sobre todo felicitarles también por lo del año pasado, que quedar campeones en Primera División es algo muy, muy difícil. Y lo que espero también de la afición es un estadio lleno, ¿no?, de que la gente se vuelva a enganchar, que está con la ilusión de volver a Primera División y creo que eso nos va a dar un plus, ya que ya les dio el año pasado que, si no recuerdo mal, no perdieron ningún partido. Y en Primera, sobre todo, hay que hacerse muy fuertes en casa y de eso se trata, de que la afición esté enganchada a nosotros y que nosotros les demos todo para que se sientan orgullosos. Bueno, Nico, la semana que viene empieza la Liga, hoy estamos aquí presentando al segundo refuerzo. Imagino yo que te gustaría ya tener algún jugador mal, ¿no?, de cara a la semana que viene, o como el mercado va tan lento tenemos que ser pacientes. Por supuesto, y sobre todo si nos escucha Paco, por supuesto a nosotros nos gustaría que esto se hubiera acelerado. Sabiendo que nosotros tenemos una buena base, una base en la que confiamos, Gerard, así lo ha dicho ahora mismo, tenemos un trabajo ya estructurado desde el principio de la llegada de Paco y es un punto y seguido. Nosotros no hemos dejado de confiar en ese trabajo que ha desarrollado Paco con su método. Sabemos que ahí está nuestro fuerte real. Todos los jugadores que vengan tienen que ser consensuados en pleno con el cuerpo técnico y como es el caso de Gerard, si son polivalentes y pueden ocupar varias posiciones en el terreno de juego o desarrollar diferentes sistemas, pues encantados. Así que, bueno, esperemos en breve seguir incorporando jugadores de este perfil, que sepan a dónde vienen y, como dice Gerard, que estén donde quieren estar. La afición está loca con Samu Omorodion. La prensa también, es verdad, que está respondiendo en este inicio de pretemporada. Aprovecho para preguntarte por Samu Omorodion y también en el día de ayer conocimos bastantes refuerzos del Recreativo Granada, del filial, para que nos cuentes un poquito el esfuerzo que está haciendo el club también para reforzar al equipo en primera red. Bueno, empezando por la última, me alegra que me preguntes por el recre. Sabéis la importancia que tiene siempre para nosotros el Recreativo Granada. En esta temporada ilusionante que nos espera, primero, mantener la categoría en primera edición y, segundo, mantenerla en primera red, se ha querido ser muy escrupuloso en eso y se ha designado una persona que en este caso es Luis, que es el que está llevando la confección de la plantilla en exclusiva, la toma de decisiones le competen a él. Nosotros bastante tenemos con estar centrados en el trabajo que estamos haciendo en el primer equipo. Después de la experiencia del año pasado, hemos visto que la categoría va a ser muy exigente, por lo que nosotros, sin, por supuesto, sin quitarle la mirada a lo que es el recre, nuestro trabajo está muy centrado en la primera edición y en el momento que requieran de nuestra ayuda, en el momento que requieran de nuestra experiencia, nosotros encantadísimos. Pero, como veníamos diciendo, el trabajo, habéis visto que esta semana se han ido presentando diferentes jugadores. Tenemos tres, cuatro jugadores, como es el caso de Miki, el caso de Mario, el caso de Samu, están entrenando con la primera plantilla, dando muy buen nivel. No nos olvidemos que son chicos que el año pasado eran juveniles, tanto el caso de Samu como el de Mario. Miki, el año pasado, debutó a un muy buen nivel, estuvo todo el año entrenando con el primer equipo. Estamos encantados con el trabajo del recreativo, queremos consolidarlo, queremos que sea una base importante de poner en valor todo este trabajo que se viene desarrollando y darle la máxima importancia. Lógicamente, nosotros tenemos que delegar y confiar también en el trabajo que se va a hacer desde la cantera. De Samu, habéis visto, es una noticia agradable. Por supuesto, eximirle de toda responsabilidad, el chico lo que tiene que hacer a estas alturas es disfrutar. Tenemos el activo por el que siempre ponemos en valor, que es el trabajo de Paco, el método de Paco. Nosotros sabemos que en ese crecimiento va a ser clave cómo está asimilando el trabajo Samu. A día de hoy da gusto ver que todas las instrucciones que Paco le da, que todas las cosas, es en beneficio de su crecimiento. Por lo que vamos a darle su espacio, vamos a darle la tranquilidad necesaria que cualquier chico de su edad necesita. Más allá de eso, podemos poner de manifiesto que las noticias, siempre que vengan del fútbol base, nosotros estamos encantadísimos de darles el recorrido y darles el escenario que nuestro cuerpo técnico, encabezado por Paco López, está por la labor de hacerles crecer. Como no está García Amado, te pregunto a ti por el tema de los abonos, de esa locura que hay. Hay ahora mismo muchos aficionados esperando a ver a Gerard ya vestido de corto, pero hay otros muchos que están en taquilla para el tema de las nuevas altas, que se quedan muy chicos los cármenes. Sí, bueno, es un tema recurrente. Sabemos que ya el año pasado, los últimos meses sufrimos el tema del aforo, pero lógicamente bendito problema. Sabemos que tenemos una afición que sería capaz de llenar tres estadios. Se nos cae la baba cada vez que hablamos de la afición del Granada. Para nosotros es un lujo trabajar para esta ciudad, para este club. Entonces, bueno, pues una vez más poner de manifiesto que tenemos que darles las gracias. A parte de venir cada día a los partidos, sabemos que les tenemos en la calle, sabemos que su apoyo es incondicional y, bueno, siempre lo hemos destacado como para nosotros, una de las mejores aficiones de España, si no la mejor.